No quiero verte, que tengas suerte Ya sé muy bien que hay alguien que te está esperando Cariño mío, no digas nada Ya es madrugada Ya es tarde y tal vez la encontrarás llorando Amado mío, qué pena me da Qué pena me da, qué pena me da ¿Por qué tardaste tanto en decir que no eras libre? Qué tiempo perdido Qué pena me da Qué pena me da El tiempo que aquel día nos unió y hoy nos separa No fue nuestro amigo Mentiste y sabes que te amaba Que todo por tu amor lo haría Conozco ya tu cobardía Mentiste por temor a que me aleje de ti Y ahora te vas porque te estás enamorando de mí Y vuelves a tu amor de siempre Seguro le dirás que amo Qué pena me da por ella No sabes que no eres ni su hombre, ni su amante, ni su hombre, ni su amante Ni su amante Qué pena me da 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 Ya sé que pensarás que estás conmigo entre sus brazos y me recordarás Mentiste y sabes que te amaba Que todo por tu amor lo haría Conozco ya tu cobardía Mentiste por temor a que me aleje de ti Y ahora te vas porque te estás enamorando de mí Y vuelves a tu amor de siempre Seguro le dirás que amo Qué pena me da por ella No sabes que no eres ni su hombre, ni su amante, ni su hombre, ni su amante, ni su hombre No digas nada Ya es madrugada Es tarde y tal vez la encontrarás llorando, amado mío Mentiste y sabes que te amaba Que todo por tu amor lo haría Que todo por tu amor lo haría Conozco ya tu cobardía Mentiste por temor a que me aleje de ti Y ahora te vas porque te estás enamorando de mí Y vuelves a tu amor de siempre Seguro le dirás que amo Qué pena me da por ella No sabes que no eres ni su hombre, ni su amante, ni su hombre, ni su amante, ni su hombre No sabes que no eres ni su hombre, ni su amante, ni su hombre, ni su amante, ni su hombre No sabes que no eres ni su hombre, ni su amante, ni su hombre, ni su amante, ni su hombre No sé si no es tu amor, ni tu amor, ni tu amor.